a ver si se oye aquí traigo un nuevo gameplay ya voy a decir que juego es aunque muchos ya saben de que juego es esa música me encanta tengo una foto ahí de una niña una mujer y su hombre desperta desorientado ¿qué haces? ¿cuántas? mira como diciendo ¿qué estabas haciendo? ¿qué tal? 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 experto después del accidente y la hija no está o la nena o lo que sea asumo que la hija esa camina desorientada así empieza la búsqueda es extraño está callado muy callado este lugar parece un pueblo fantasma lo siento el juego lo tengo en inglés no lo pude bajar en español chero el juego sea lo pude bajado pero medio pereza de maya lo tenía acá en formato físico pero bueno no importa o sea igual el juego igual yo les puedo traducir algunas cosas explicarle que lo que dicen algunas escenas y bueno empecemos a jugar está cayendo nieve ahí pisadas usa niebla niebla y niebla a la nenita estaba cerrado ahí cheryl cheryl no no es qué te importa viejo bueno tenemos que seguir a la nenita las pisa las pisadas de la niña según se oye pendeja de mierda te va pendeja de mierda te va ay no nos está llevando un callejón parece un callejón no sé seguirla seguirla claro que se metió en un callejón la pendeja beware of dog cuidado con el pecho a ver que mierda es chuvaca toda ahí mire cómo pasa un callejón pero boludo cada vez se está poniendo más oscuro parece cada vez está oscuro diciéndose más nos metemos acá y las sirenas se oyen esto es extraño se está poniendo más oscuro mejor que nada supongo dice y si bueno porque te va a iluminar tenemos un encendedor está lloviendo acá tenemos una silla de ruedas acá una silla de ruedas rotas que pinta esto aquí que está haciendo esto aquí ya que tengo una camilla qué es esto y acá vamos avanzando y está poniendo más tétrico y sangre y hay una música terrorífica el ahora qué verga a la concha cuerpo ahí y esta parte ahí hola que hace unos bichitos acá nos tenemos que dejar matar sí o sí que estás muriendo teniendo un orgasmo acá en esta parte sí o sí nos tenemos que dejar matar esa ajá con cara de no entiendo hola que hace y acá nos mira como diciendo que estabas haciendo esa mirada de no sé qué no sé cómo te sientes como te sientes medio fría eh confundirme no sé si me siento un turista ok me llegué aquí para una vacación me llegué aquí me llegué aquí no sé qué sucedió Quiero encontrarme en mí mismo ¿Has visto una chica pequeñita? Hace 7 meses, corta, blanca Mi hija Lo siento La única persona que he visto en esta ciudad es tú ¿Dónde está todo? Te diría si lo sabía, creíme Pero de lo que puedo ver, algo bizarro está pasando Eso es todo lo que sé ¿Cuál es tu nombre? Harry Harry Mason Harry Mason Sybil Bennett Soy un oficina de policía de Brams, la próxima ciudad Ok Los teléfonos están todos muertos, y la radio también A la mierda Voy a volver a llamar por referencia Si están todas las radios y los teléfonos muertos Más vale Obviamente No sé Es peligroso ahí Bueno En ese caso, necesito encontrarla ahora Cheryl es mi pequeña chica Es un buen padre Es un buen padre Por lo que parece Si no más vale No No sé No Bueno No 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 ok ok si entendido sí ya thanks y tibes de estén y va a vivir bueno y ese fue civil la policía y bueno revisemos que el inventario tenemos una pistola que no acaba de dar tenemos 15 bala no está la foto del personaje y esa franja verde son los éste va es la vida en la vida y tenemos eso ahí les explica los controles con bueno con la con el par o el analógico nos movemos con el con r1 hacemos esto vamos por el costado con l1 también con l2 ponemos está esta cámara así y con r2 apuntamos si apretamos x estando así disparamos y podemos hacer eso también apretamos el único es un matemos de un apetamos atrás y cuadrado a ver cómo no no era porque tengo invertido estamos tan cuadrado hace el personaje así y acá agarramos todos los ítems que tenemos acá a ver cuchillo de cocina sigue pero este es el arma más chota el arma más belleta del juego en si se llama no es como el cuchillo de resident evil no te ayudan no te ayuda una mierda pero por lo menos un poco más no sé eficaz creo a ver acá bebida de salud o bebida hidratante o isotónica como saben los juegos los otros juegos acá que tengo una una radio está rota no puede escuchar nada dice bueno a ver acá otra bebida isotónica una linterna y el mapa acá tenemos el mapa de silent hill recoge mueve para que era eso a mí una cosa de este juego está lleno lleno de curiosidades lleno de guiño y referencia a otras bandas de música películas y demás eso se lo mostraré en otro vídeo en otro vídeo se los mostraré y bueno a ver ya creo que tenemos todo que es allá y no la podemos agarrar por el momento para eso no podemos agarrar ahora así que vámonos qué diablo suena como si fuera el timbre de una escuela cuando tocan para ir al recreo volver a clase a irnos a casa epa qué mierda nuestro primer enemigo matamos no sabemos qué está pasando y esa música de terror pero que pero boludo que es un tero láctido sin sin piel es un tero láctido simple sin piel bueno este y bueno yo sé el nombre de todos los enemigos del juego en este tipo que se va el este tipo siéntame a mí este enemigo de acá se llama air screamer o sea gritador aéreo es así se llaman los criaturas porque lo que van así van volando por todo el lado este van gritando y demás están todos los cristales roto de la ventana que ha roto el bicho este de mierda y bueno yo voy a dejar este vídeo hasta aquí esta fue la primera parte del gameplay de de silent hill bueno sé que fue un vídeo más o menos corto en términos de que comenzó el juego ya dejando la presentación y demás pero bueno ya es voy a dejar la siguiente parte más más adelante ya que está mirando así como y ahora que bueno espero que le haya gustado esta primera esta primera primerísima parte de este gameplay de silent hill espero que le haya gustado nos vemos la próxima adiós